¡Ey! ¿Qué onda, putos? Anuel por fin lanza su nueva tiradera en contra de Fade y barre el piso con él. ¿Qué? Y es que el día de ayer, 5 de mayo, se cumplió lo prometido por Anuel en su última entrevista con Molusco, que fue lanzar su nueva canción de perreo, Mejor Que Yo, la cual, según él, haría explotar todo y enojar a alguien en particular. ¿Pero será que cumplió con lo prometido? No lo sé, tú dime. Debemos tener en cuenta un detalle, y es que toda esta serie de canciones en las que Anuel le responde presuntamente a su ex Karol G, esta, irónicamente, es la que más se anunció como la que paralizaría las redes sociales y las discotecas, y generaría más polémica, pero a la vez, es la que tiene menos o prácticamente ninguna referencia a todo este asunto con Karol G y Fade. Hagamos un repaso cronológico a sus versos en estas últimas canciones. En más rica que ayer, además de mencionar a Shakira y a Piqué, Anuel dice, Mami, tú y yo somos frikis, otra cosa. Él no te lo mete con juguete ni esposa. Él usa la palabra friki acá para hacer referencia a la canción de Fade y Karol G, que tienen el mismo nombre. En Triste Verano, junto a Eladio, él dice también, Haciéndolo en el camerino del estadio en tu concierto. Probablemente exagerando y roncando de que, supuestamente, Anuel tiene relaciones con Karol a escondidas en los camerinos de sus conciertos, ya que ella creo que es la única mujer ahora mismo o una de las pocas que está llenando estadios y aún más con este tour que hará para mañana será bonito. O también, Anuel podría estar haciendo referencia a cuando él llegó de sorpresa a su Choli. Y en la canción Mi Ex junto a Wisin, tenemos la más clara referencia que es cuando él dice, Si estás con él, ¿pa' qué me dedicas una canción? Es más, fueron dos. En este caso, refiriéndose a Mami junto a Becky G y TQG junto a Shakira, en donde ella hace referencias a Anuel. Pero en esta nueva canción no podemos encontrar ninguna referencia de manera clara hacia Karol G, y eso que la canción, a diferencia de las anteriores, es la más explícita. Tanto que me recuerda incluso a las canciones de Anuel del 2018 o el 2019 con su álbum Real Hasta la Muerte, en donde tenía coros súper pegajosos y una letra explícita. Creo que la única referencia directa que tenemos sobre este asunto es cuando Anuel dice una de las malas palabras más emblemáticas de Colombia, la cual es mal pa***o. Lo que podríamos entender como una puya o tiradera directa para Fade. Y es por eso que no tendríamos referencias a Karol, ya que como dice el título de la canción, y esto que acabo de mencionar, esta canción es más una tiradera para Fade. Pero a su vez no es una referencia demasiado directa, más bien es algo más camuflado, lo que hace que la canción sea más general y más digerible para el público ajeno a todo este asunto. Y también facilita que los fans puedan gozársela y dedicarla a quienes quieran, y que la canción se viralice y comercialice más, además de por el morbo que genera. Y ese precisamente fue el objetivo, ya que Anuel decidió ahorrarse las puyas para Karol en el tema, para usarlo así como estrategia y etiquetarla directamente en un post de Instagram, en el que dice literalmente que le dedica esa canción. Definitivamente en el nacimiento de Anuel se inventó y se patentó la frase, el que tenga miedo a morir que no nazca. No sabemos cómo carajo vaya a responder la bichota frente a todo esto, pero creo que en caso de hacerlo, se formará una tremenda guerra mundial en redes sociales por parte de los fans de ella y los fans de Anuel, ya que siendo realistas, la sociedad actual es demasiado hipócrita, ya que una mujer puede ponerse en la posición de víctima y dolida, a tirarle de cuanta mierda quiera a un hombre, y se lo van a aplaudir y procederán también a atacar a ese hombre, aún sin tener razones o pruebas de hacerlo. Pero luego llega ese hombre y responde, y todo el mundo se le viene encima y lo atacan aún más. Y es justo esto lo que está pasando en todo este asunto entre Anuel y Karol G, ya que es bien visto que Karol le tira a Anuel, pero es mal visto cuando Anuel le responde a ella. Y justo de esto, Anuel estuvo hablando en su última entrevista con Molusco. Hay un lado que tira canciones y se las capean bien cabrón, de repente tú puedes utilizar el mismo recurso de tirar algún verso o algún punchline que tenga que ver con tu pasado y te atacan. Eso siempre ha pasado conmigo muchas veces, pero eso lo sabe todo el mundo y los fanáticos están claros. Y con ti eso seguimos aquí, por eso es que ellos saben que yo soy un guerrero y eso a mí no me va a matar. Lo que a mí no me mata me hace más fuerte, me hace más al legend. Esperemos a ver si toda esta movida de Anuel le jugará en contra o a su favor. Por otro lado, estamos viendo que Luyan anda en modo Nick Fury en los Avengers. Le vine a hablar de la iniciativa Avengers, señor Stark. Y en cada tema de Anuel aparecen los outros o al final interactuando con un artista con el que Anuel colaboraría en un futuro. Ya empezamos con Maluma en más rica que ayer, con quien luego Anuel colaboró para la canción Diablo que chimba. Y ahora tenemos a J Balvin, quien de manera oportuna también había anunciado su regreso hace unos días. Cabrón, vas a sacar un hippie con Anuel y nadie sabe. Y quiero saber si cuento contigo. Por lo que lo más lógico es que tanto Maluma como J Balvin y también Jeiko estén participando en el nuevo hippie de Anuel Rompecorazones. Así que esperemos a ver qué temazos se vienen con estos cracks. Pero bueno, ¿tú qué piensas sobre todo esto? ¿Crees que Karol G o Fate le vayan a responder la tiradera a Anuel? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y si el video te gustó. No olvides dejar tu like y suscribirte ya que subo videos como estos que te podrían gustar muchísimo. No siendo más, yo soy The Curious y nos vemos a la próxima.